...al conversatorio con la escritora Rosemary Tambian. La escritora que usted ha tenido el privilegio de leer algunas obras en la secundaria y ahora a nivel superior han tenido esta gran oportunidad y de tenerla en vivo. Porque nosotras ya hemos entrado en la tecnología y hacemos videos conferencias. Los mismos estudiantes, a través del equipo SCALE, a través de SCALE, están las pantallas. El estudiante preguntándole si yo respondí. La ventaja de cuando es virtual es que no solo lo ven en Panamá. Yo tengo un círculo de lectura virtual, cienes de lectores con 6.000 libros que tienen un libro de par de diferentes lugares. Ustedes le manden el enlace de YouTube y ustedes lo pueden ver con respecto. Así que hay ventaja, ¿no? Y entonces ustedes, para que yo les firme la novela, yo todos los meses tengo un encuentro en Dorado Mora. En la Morrison de Dorado. Ahí yo les firmaría. Entonces tendrían las dos versiones. Conversar conmigo personalmente y virtualmente estar en la red. En todas mis redes sociales en mi canal de YouTube. Si alguno está inscrito en YouTube, se inscribe en mi canal Rosemary Papia. Busca en el que tengo 604 suscriptores. Porque hay uno que lo tengo por si cualquier cosa falla en el canal. No he tenido suscriptores. Entonces es muy importante. Y ustedes que están en tecnología, también tengan esa. Porque... Y que ustedes hagan el enlace. ¿Por qué? Porque mañana pasaron la oficina. Ustedes trabajan. Ya no tienen un espacio saludable. Oficina en Nueva York. Y ustedes van a decir, ¿con qué se convence? ¿No? Y ya si ustedes ya lo han visto, y ustedes no dicen, jefe, 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 jefe. La persona con que usted quiere hablar en Nueva York. En la que usted se presenta. Y si vamos a dar inicio al conversatorio. Recuerden realizar preguntas que no se hayan ya presentado. De tal manera que no sea repetitivo. Hay cualquier cantidad de preguntas que no sean repetitivas. Yo no sé cuál es. Cualquier pregunta. Personal, profesional y a nivel de las obras que usted puede realizar. Miren, yo les voy a tomar prestado. Ya no me acuerdo de todas las novelas. Porque cuando ustedes han visto un escritor. Tienen que decir, sobre todo el orden, ¿verdad? Que no es escritor de esa novela. Tienen que ver la trayectoria del escritor. ¿Por qué les quieren ustedes que yo ponga la lista? Atrás. Porque yo caí en cinco años en verdadero. Miren, ustedes tienen una tarjeta de presentación que solo usan la encuesta de la encuesta. Atrás de mi tarjeta están todas mis novelas. Entonces el lector dice, me falta esto, me falta esto, me falta esto. Y esa es la forma. Miren, yo comencé en 2000. En este día. Yo me despediré a mí de cumplir los 50 años de vida. Y escribí. Yo estaba ganando muy buen dinero. Era creer entre una compañía de hábitos de chistela y mi hermano. Y ese negocio más malo de los libros. Pero para mí no es un negocio. Para mí es una misión. Lo demás de Arafra en la vida. A los tres años los pude llamar para decirle que estaba ganando más de lo que él me pagaba. Porque él me pagaba muy bien. Y rompí el paradigma de que en Panamá no se puede vivir de la literatura. ¿Cuándo un escritor dice de la literatura? A lo mejor, lo mismo que su mejor salario. Si tu mejor salario fueron tres mil dólares. Y tú ganas eso, tú vives de dos mil dólares. No es que él tiene para comer arroz con huevos. Claro. Y para que sí, tú vives no el alquiler. Eso se divide la literatura. Es mantener el estatus económico. Comencé con Camino y el Huelvo. Camino y el Huelvo fue una promesa que crece en los tiempos de la dictadura. Al grupo de mujeres chivillistas que yo pertenecí en Chistela. De ese alquiler yo compro de todo. Pero el fondo de la novela es la lucha que tiene la protagonista. Porque tiene mucha intuición y no acepta. Y el fondo histórico en la dictadura de los viejos. Y era lo que nadie tenía en mi vivienda. Un testimonio. 50 años buscando un diagnóstico. Ya las aviones lo encontraron y me han estabilizado. Pero ese es una novela del testimonio personal. Que 10 años después tiene la continuación en el diagnóstico del espíritu. Travesía, mi mamita. En torno a 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 mi mamita. Soy un libro que yo sea l'artista. Pero no me cambie el nombre porque después mis amiguitos no me van a creer. Mi novela más divertida. La noche oscura. La búsqueda del sentido de la luz. Para esto en torno a mi mamita. Entonces, la cárcel del temor, violencia doméstica, pero no el maltrato físico, sino el psicológico, ese que tiene las cicatrices en el alma. No la ves en la piel, la ves en el alma. Mi novela por la cual lo coge en mi colombia, que me abrió las puertas anchas de la literatura, Roberto por el Buen Camino, 98.000 ejemplares del tablo. Y el otro año viene la continuación, porque año tras año el tipo continuo de la novela, y si hay que otra continuación, ok, lo acepté. Esa novela tiene una traducción al inglés, la raíz de la novela viene de un sueño. Mi abuela es italiano y yo soy director de Florencia, que voy a los seminarios para ver si encuentro el apellido. Me detengo, sobió una tumba y volcó el creyente a cada día. Y la mujer de la lápida había muerto, mi misma fecha de nacimiento, y miento a mi madre. Esa novela me pidieron los estudiantes de la vida de continuación. Continuación y el creyente de lo que era. Los ángeles del olvido, los niños de la vida, los niños trabajadores. En su vez de ustedes, los niños de la vida, los niños de la vida, los niños de la vida, los niños de la vida. No ha estado con ese hombre que comence a hacerlo. No ha estado con una mujer que linda junto a las condiciones. La respuesta a la juventud es no hay nada. Si usted ha estado en su ley, y se junto de la juventud, no ha estado en su ley, y no ha estado en su ley, y no ha estado en su ley. ¡Suscríbete! 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 iban a ser mostradas y sobre todo leídas en el ámbito estudiantil, como ejemplo literario en la escuela. Mire, yo, como yo era una empresaria que trabajaba en la institución de administración, en la administración, por lo que yo, esa fue la base de mi administración. Yo veía la realidad, cómo está la realidad, decían que los jóvenes no leían. Segundo, cuál es la estrategia que yo voy a hacer para que esa realidad cambie. Y lo otro, evaluación del rendimiento. Yo me reuní primero con niños de 9 a 13 años. ¿Por qué no leía? Nos va a tener que las novelas se rodean mucho, la letra es muy chiquita. Yo siempre digo, ven bien, ven bien y se demoramos mucho en una página. Pero el mejor función me lo dio un joven de 15 años. En el otro, porque fueron tres reuniones. Me dijo, cuando atrás, en la primera página, me está muerta, cerramos el libro y decimos, no escribió para mí. ¿Qué tienes que hacer? Atraparte de la primera página. Pero también tienes que hacer trámites administrativos. Llevar el libro a Derecho de Autor, que aquí casi nadie saca Derecho de Autor, y después a Medusa. Tres evaluadores de Medusa. Ustedes lo evalúan y lo ponen en una lista. Entonces, cuando el profesor está viendo la lista, dicen que está evaluado y es alto. Para tal o cual me dio. Entonces, cuando yo saqué Roberto, Roberto, por el buen término, entusiasmó hasta los chicos, los viejos, o sea, la Dios, cuando las horas sentado. Y yo le dije, usted es joven, usted quiere ser un estudiante sobresaliente. Y yo le digo, siéntese como el cinto. Dice, ¿cómo es el cinto? Yo le voy a decir, ¿cómo? Me senté yo. ¿No se puede que usted está sin nada con el doctor? El doctor ya va a hacer. El doctor ya va a hacer. El doctor ya ha gustado, yo ha gustado. El doctor ya ha puesto mi caloría. Acuéntese más temprano. Quiero decir, porque ya venía a la profesora, me llaman antes del examen. Yo recuerdo todas sus dudas. Y ese joven sacó cuatro. También hubo una niña que en su vida había pasado de tres. Y sacó cuatro por nueve, en el centro de colegio. Y así, entonces, esto fue, lo tocó con Roberto, pero se fue manteniendo. Porque quiero que sepan, no es fácil llegar al primer lugar. Pero es mucho más difícil mantenerse. Desde el 2004, y esto es la persona más leída de la tarde. Yo dije, no digo más leída. Más leída. Porque yo tengo un programa sociocultural donde llevamos un libro gratis a la comunidad en el caso de México. Yo peleo con el editor para que mi libro no tenga un precio elevado. Porque la lectura tiene que ser un derecho de todos. No un privilegio de los que tienen dinero. Y cuando el libro ya es muy caro, por muy bueno que sea, la mayoría de las personas no lo pueden leer. Si ustedes dicen que mi libro y mi novela son breves, si mi historia es larga, la pongo de tres veces. ¿Por qué? Porque yo tengo muchos lectores de salario menos. Que no podían pagar veinticinco dólares por el libro. Pero si fue que él pagamos siete, siete cincuenta, siete cincuenta y siete cincuenta. Y quiero que sepan que las personas cuando se encuentran conmigo dicen, ¿cuándo sacamos la próxima? Yo en David me vine con el compromiso de hacer la segunda parte de la noche no mide para siempre. Porque me apoyan con pareja y me dicen, ¿no nos podemos quedar? Yo siempre tengo el final abierto. ¿Por qué? Porque la vida siempre tiene el final abierto. Porque la persona se mueve. Quieras tu influencia. Quieras tu influencia. Entonces, eso me da la posibilidad de continuar la historia. Yo he tenido la ventaja de que mis segundas y terceras partes han sido tan buenas como las primeras. Porque usted no lo ha visto en las películas que todo el mundo dice, las segundas partes nunca son buenas. Yo rompí ese otro paradigma. Lo mismo que en Panamá no se lee, lo rompí. Para que ustedes tengan una idea, yo tengo, bendito, cuatrocientos diezcientos siete mil libros. Yo leo, yo vendo entre treinta y seis y treinta y ocho mil libros anuales. Entonces, yo rompí el paradigma. En Panamá no se lee, se puede vivir de la literatura. Y eso ha causado cierto resentimiento. Pero esa es la lucha. ¿Qué le importa a ustedes que hablen de ustedes? Que estén más de tres. Que si me dicen que va bien. Y eso es lo que dicen. Yo cuando me dicen que me dicen que cada vez que me dicen que es un poco desagradable. Me da una suerte porque me vengo mal. Volteo la espalda, me voltea y quedan cortándose las dedas. Y yo le digo, ah, no, ¿por qué le escriben? Y yo le digo, ah, no, no escribe ni para tu de 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 de. Así mismo, casi le dan un infarto a él. Digo, yo escribo para la gente que quiere leer, quiere entretenerse, quiere aprender, quiere entretenerse y quiere pasar con vuestras. Para eso yo escribo. Y yo les voy a decir que yo soy una persona única. Y yo siempre a la persona humilde soy de mí, y me voy a hacer mejor, y después no paga nada, que todo se le dio en la obra. ¿Tiene más valor? Entonces, ahí, ahí nos vamos, emparejando, los pobres, si preguntan. Bueno, en secreto, yo vengo de Cádiz, y actualmente en todas las periodas, desde el último a onceado grado, las profesoras del señor Solmérico nos mandan a leer obras, ya sea de actores como Ramón Fonseca Mora, o usted mismo, y yo también sé que ya que leímos a lo otro, pero también también, ¿no? Entonces, inclusive, recuerdo que hay una obra de teatro, sobre esa misma obra, a los estudiantes les gustó mucho, no solo la obra así, sino por el mensaje que quería transmitir, que esa es la más importante. Entonces, mi pregunta es, ¿qué inspiración tiene usted al momento de escribir obras, y también, ¿qué sentimientos causan a usted la satisfacción que le genera el lector? Para mí es muy importante el lector, porque el escritor, sin el lector, no es nada. Cuando la persona es escritor, no se te explica, como lo leo. Así de fácil. Entonces, el mensaje contundente de Roberto por el buen camino, es el crimen, no pasa. Y a mí me mandó también el Javier, un profesor de filosofía, que mandó agenda para empezar. Habla, es de, eh, a mí me mandó. Sí. Entonces, miren, el nombre de preguntas reflexivas era muy bueno. Y ese, 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 esa, 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 por argumentación es importante para el escritor. Miren, por relación a Roberto, por el buen camino, una niña de San Agustín, de tercer año. Por su texto, me veo, veo que su fundamento es un ideocristiano. ¿Cómo reacciona un delincuente, asesino, que no cree en Dios ante ese rezo? Y el rector se está en el mundo y dice, es una locura. Y entonces, yo te digo, los chicos se dan cuenta cómo se convierte, Roberto, en la única forma de que un delincuente se reaccite cuando vuelve generada a Dios. Y haganlo como lo quieras llamar, que haganle cualquiera religión, una espiritualidad. Y cuando hacen eso, se dan cuenta que la vida es un Dios y un Dios y un Dios y un Dios y un Dios, y que por eso ellos no respetaron la vida humana. Y te digo, te satisfaces, es perfecta la respuesta. La vida es un genio. Quiero que sepan, es decir, cuando tú te encuentras ante esa genialidad, tú dices, ¿por qué hagan más de los jóvenes? Es que no han sabido sacar ese talento que tienen los jóvenes. Una vez un chico de tercer año me dice, yo quiero hacer una pregunta que no tiene que ver con las novelas de Juan, la verdad, si yo no la sé, yo le digo, no la sé, pero voy a ver igual. Dice, ¿qué es para ustedes el inteligente? Para mí la inteligencia es la capacidad de adaptarse a los ángulos. Ustedes no han visto que hay gente, hasta de 40 años, que dicen, yo no tengo una pregunta que está hablando. Y el interés no es contrario, es inteligente, dice, a mí que nadie me amargue la vida con la tecnología. Bien, eso es inteligente, adaptarse a los cielos. Porque si no, te montan en el tren de la tecnología, te quedan en la estación de los niños. Así lo vamos. Entonces, de esas preguntas surten nuevas ideas. Otra pregunta es que... Si usted se encontrase con una persona que nunca le dio una situación, yo sé que recomendarle al género de todo el que escriba, ¿cuál sería el problema? Roberto, pero igual también. Por la forma que inicia. Primero tiene un género muy sencillo, porque era dirigido a los chicos en riesgo social, para que se dieran cuenta de que la vida de la familia, de que la vida del crimen, solo nos llevaba a tres vecinos. La muerte, que es el cementerio, el hospital o la cárcel. Entonces, ¿por qué, Roberto? Porque inicia, corre la novela y dice, habla del maldante. Le pone una duele en la cabeza, en un cajero automático y dice, ¿qué es lo malo? Si respiras, te mueves. Dicen los muchachos, la escritora hablando como María Andrés, esta es mi novela. Yo llegaba a los poderes y comenzaba a leer, es cierto, mami. Y yo también, no es así, es cierto, es cierto, mami. Entonces, ¿qué? Ya ellos quedaban con la primera página atrapado y seguían diciendo, yo le decía a la profesora, pero yo a sufrir a leer, yo me voy a leer la primera página para todo el grupo y todo el mundo sí. Entonces, yo les recomendaría, no la primera, sino comienza por Roberto y de ahí, lo que tú quieras. Gracias. 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 Sí. Entonces, para que ustedes vean, sí tuve ese tipo de ayudas, pero yo nunca he llegado de más de 100, yo soy la hermana de Montalvo Parque. Ustedes pueden creer que en esto, los dos trabajan nunca dentro del parque, y yo podría llegar ahí en un oficiero del mediodía, y decir, no quiero que me entreguen y soy una hermana de Montalvo Parque. No. Lo tienen que hacer por mí. Por mí. Si no, no saldré en ese parámetro. Alán 31 sí me ha llamado abajo en la entrevista. Fernando Correa, es mi punto, mi mentor. Pero yo no uso ese influente. Uno tiene que surgir por uno mismo. A 6 minutos. Sí. Ah, en CNN. Cada un día el maestro ahora estuvo al lado mío. Y vio todos los niños, los traducidos, todo. Sí. Y me invitaron. O al programa. Yo estaba dedicada y saludo en este tiempo y me quedé en los años. Cuando él dijo, tengo dos años de estar te esperando y me invitando a cada momento, acá se cortaron las venas, porque los invitan y se van volando. Todo tiene su tiempo. Y fue muy buena entrevista a la feliz maestra. Así que uno tiene que surgir por sus propios medios. El joven y después, no, la joven. Lady Ferb. En algún momento, durante todos los proyectos, sus carreras, ¿ha tenido algún problema con algún, no sé, algún momento con el contenido de una obra? Esa es muy buena. Esa es muy buena. Con el contenido de la obra con cualquier otro punto. ¿Alguna tarifera que hay que estar viviendo como a su vida? Sí. Eh, Inverimento Literario es la raíz de lo que era. Yo hice sacarla de tercera. Pero era una novela muy completa. Era el medio y el tiempo contemporáneo. Buscar armonía me costó que fue publicada de séptima. Pero yo nunca me rindo. Puedo tomar una tregua, pero jamás me rindo. Y el otro problema es una maledicencia de los que se quedaron atrás, de los que no dieron un paso hacia el éxito. Se quedaron atrás hablando de medio mundo y no pueden soportar el éxito. Y mucho menos cien de una mujer. Una vez uno pudo buscar los libros, los más vendidos. Y de la lista de diez, yo cumplaba siete lugares. Entonces, yo no se les saca esta lista. Porque protestaron, se pusieron cargos con la librería y esa lista no se sacó. Entonces, ahora en las ferias, en el stand-up, los otros sacan a uno. Dicen uno, yo fui el más vendido. Yo voy a que le hice una prevencia. Así que yo vendí cinco días. Un día trescientos docentas. Porque yo ubico a la gente. Así es que, pero si eso te motiva, sigue adelante. Y entra todo el mundo. Yo pienso, ¿qué es eso? Yo nunca le digo a un lector eso. Yo se lo doy a ustedes por si alguno de ustedes quiera. Ser escritor no piense con ese pensamiento antiguo. Esa es la peor carrera. Claro que tienen que tener una independencia económica. Porque no van a decir, yo voy a ser escritor. Y no tienen que pagar algo de cemento. Tienen que tener unos ahorros porque hay un tiempo donde ustedes van a sembrar al sol. Y después se llaman. El joven no se tiene más fundada de prioridad a lo que no preguntar. Y después lo demás. Todo lo demás. Sí, usted lo ha presentado. Ok. En secundario nos hablaba de Los Ángeles de los Líos y un Dicto de Hacienda. Cambio a un dólar. ¿Usted piensa hacer una secuela o otra novela con su participación de ellos? Sí. Sí. Puede ser. Puede ser. Porque lo tengo en proyecto. Pero imagínense. Yo tengo el proyecto de Roberto. Pero el buen camino de la noche no queda para siempre. El chico del movimiento de la sombra quiere su continuación. Y dice. Yo tengo que llevar 25 de mis amigos. Pero que viene a ser. Tú sabes cuando. Cuando a mí yo veo una situación que siento resonancia en mi corazón. Yo veo una muchacha. La mujer de Popeye estaba galana. Al lado de mí. Esa. El gran noche. Y dice. Engordé media vibra. Y yo le digo. Como usted hace muchísimo. ¿Sabes qué vibra? ¿Esto qué es? Yo estoy tirando la muerte. ¿Esto? La moderna no quiere hacer. No voy a tocar el tema de la amorexia. Entonces yo me he hecho ese tema. Cuando yo me encuentro con algo así. Sí lo hago. Y sí puede ser. Sí. Y después el juego. Y después vamos para la noche. Habla de acá. En algún momento. No. Y. Y. Otro problema sería. ¿Qué tipo de inspiración le daría a este escritor? Mira. Estas son muy buenas las preguntas. La primera es que evaluaron muy bien. Mira. Yo te voy a decir. Nunca yo pensé que iba a tener este. Sí pensé que iba a sacar los gastos del cielo. Porque yo emprendí a mi negocio para no sacar los gastos. Mira la granulación. Significativa complementaria. Nunca pensé. ¿Qué le puedo decir? Que se atreva. Que se atreva. Que se atreva. Aquí dice. Que seminario de creaciones de la lengua. ¿Sabes lo que yo no me lo hago? No me lo hago. No me lo hago. Eso. Yo lo uso. No. Donde dice. Tutorial. Yo tengo 37 tutoriales. Y. Cada uno. Me recomiendo un libro. Hay unos que son más largos. Esos fueron los libros que yo estudié. ¿Por qué? Porque no hay carrera para decir un diploma, usted es escritor. Un programa donde dice, ¿ustedes ponían un curso así, yo allá? No. Es prepararse por ustedes mismos. Usted tiene una responsabilidad primaria de su carrera. Recuerden que yo primero desarrollé mi carrera y después hice dos. Pero lo pueden hacer en parámetros. En vez de estar campeando, ¿qué valor? ¿Qué valor? ¿Qué valor? ¿Qué valor? ¿Qué valor? Lea, escriba, eso les sirve también para expresar cuando tienen que hacer una charla, lean mucho, porque no hay escritor, sino el toque. Miren, yo tomé un curso de lectura, dicen, tú habla, no es lectura, es lector experto. Lo tomé en chifre. Y una novela como esa, me la leo en una obra, en cinco minutos. Porque yo leo más o menos setenta y cinco, ochenta carácter, pan, y con una excelente comprensión. Yo al año, no leo menos de ciento cincuenta libros. Yo un año que descansé, porque nada más hice una sola novela, trece años, que leí doscientas libros. Yo, toda la semana, un libro es el canal de YouTube, recomiendo el libro de la semana. En la semana yo leo hasta tres y cuatro libros. Entonces, si ustedes leen, leen, dicen, estos libros que yo lo leo, los pueden bajar de Amazon al celular. Buscan la aplicación de Tinder, lo leen en el celular y cuesta como, cuesta menos de ocho dólares. Cuando ustedes suman, no se ha gastado cien dólares. O a los unocientos libros. Yo he dicho, a los dos, un amigo, que no compró los libros, nomás compró dos. Pero con lo que yo comentaba de los libros, fue suficiente. Pero les voy a levantar las primeras de la gente. Escrita clave. El que escribe clave tiene lectores. El que escribe oscuro comentarista. El que me dio mucha pregunta, voy a terminar, tenía que regresar. ¿Qué pereza? No tiene lectores, tiene comentaristas. Entonces, eso para mí es lo más importante. Muy buenas preguntas. Yo no sé, para quién no ha preguntado, después lo demás. Usted, usted, y después el señor. Sí. La situación de retención de Tamiro en la abonación de los responsables, ¿es que va a ser un necro de la garantía? Sí. No te puedo decir, porque todavía estoy chico, está en acción, en mujeres. Me esposa y me lleva a la cárcel de mujeres. Pero es que es una situación que es un miembro de la policía que arresta. Gracias. 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 Gracias.